Música Es más fuerte Solo que yo quiero No hay gran ganas No te mando por mi senda Y atravesar un bosque Que divide nuestras vidas Actio Que no hay tantas cosas Que no me gustan Hoy de ti Me enamora Y me hables con tu boca Me enamora Y me besas en cielo Me enamora No me dice ¡Arriba, Sergeant! No hay dos más. ¡Buena! Sí, la abuela. ¿Cómo video la situación? El escenario, ¿el escenario? ¡Para la trama! ¡Preparemos, 1, 2, 3! ¡Acción! ¡Vímonos! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, bien desarmada, bien desarmada, las tres enamoradas, cuáles cuando quieras. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.